Posiblemente la pirámide más antigua. Ha permanecido enterrada bajo una montaña. Ubicado en Indonesia, específicamente cerca a la población de Karyamukti, Kampaka, regencia de Sianhur, al oeste de la isla de Java. Gunung Padeng, es un sitio construido de tierra y piedra en la parte más alta de un volcán extinto. Un sitio megalítico, una colina que, podría decirse, está repleta de roca volcánica, rocas que por su apariencia, parecen cortadas como bloques de construcción. Cerca de 50.000 bloques, de unos alrededor de 330 kilos cada uno. Que están depositados cerca a su cumbre, así como, apilados ordenadamente a los lados de la colina, en forma de terrazas. Todo esto en una extensión de 15 hectáreas. Pero a 4 metros de profundidad la cifra que arroja son aproximadamente 5.200 años antes de Cristo. Una cifra sorpresiva y desproporcionada por su antigüedad, al compararla con las construcciones realizadas por el hombre. Cabe la posibilidad de ser un sitio sagrado o utilizado en ceremonias. Los hallazgos desentrañan en la jungla indonesia, lo que parece ser una escalera de más de 91 metros, llegando a 5 terrazas, en un área de 150 metros de largo, por 40 de ancho, en terrazas sostenidas por un estimado de 50.000 columnas de roca basáltica. Se trata de la reestructuración de toda una colina. Una pirámide escalonada, que esboza, probablemente, una civilización de la edad de hielo, con los avances necesarios para una construcción de tal magnitud. En un tiempo en el que se piensa, el humano era básicamente un cazador-recolector. La arqueología convencional no reconoce esta estructura como tal, como algo construido por el hombre. Se trataría de algo contrario a la historia establecida. Una amenaza para los estudios aceptados. Un reescribir la historia. Una civilización de la edad de hielo, con avances tecnológicos que no concuerdan con su tiempo. El Dr. Danny Hilmin Atavidjaja es un geólogo indonesio experto en geología de terremotos y geotectónica del Centro de Investigación de Geotecnología del Instituto de Ciencias de Indonesia. Que en 2011, integró como geólogo jefe el controvertido estudio geológico del sitio. Utilizando tecnología como, el georadar de penetración terrestre, la tomografía por resistividad y tomografía sísmica, se llegó a la conclusión que hay un vacío de forma rectangular, en la profundidad de la colina, en el centro del sitio. Pero no es el único espacio vacío, hay según los resultados, tres cámaras bajo tierra y a diferente profundidad y conectadas entre sí. Algo similar a las cámaras halladas en pirámides en Egipto. Utilizando también la técnica de perforación de núcleo, las capas superiores fueron datadas entre 3.000 y 8.000 años antes de Cristo. Pero al acceder a mayor profundidad, a unos 15 metros de profundidad, las cifras resultantes fueron de unos 11.600 años, equivalente a la última edad de hielo. Esto no termina ahí, la primera capa de construcción, se encuentra a unos 30 metros de profundidad, dando como resultado, un aproximado de 20.000 a 24.000 años antes de Cristo. Es posible que el hombre antiguo, tuviera tal desarrollo tecnológico, desde hace tantos miles de años antes de Cristo, que le permitiera realizar semejantes construcciones, o, es posible que en la antigüedad, existieran diferentes civilizaciones con diferentes grados de desarrollo tecnológico. Hace 12.800 años la edad de hielo termina, con extensas inundaciones, gracias al diluvio. Algo recurrente en un sinnúmero de culturas. O mejor dicho, lo acontecido fue una serie de diluvios enormes, que aumentaron considerablemente el nivel del mar. Mar que consumió extensas áreas de tierra, cambiando el mapa y golpeando fuertemente a pueblos y culturas. No obstante, hasta que la arqueología no realice las excavaciones pertinentes en Gunung Padeng, no se podrá legitimar el hallazgo de esta antigua pirámide, sepultada en la colina por el paso del tiempo, con una aceptación generalizada.